hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de conan conan exiles con el bárbaro y bueno aquí estamos en el trono me he hecho este trono para mí y bueno quería mostrarles tengo aquí dos bailarines un bailarín chico una bailarina chica que pues nos quitan la corrupción nos generan vida empezamos con el lag estoy jugando desde ahora y veo que ya hay lag pues hemos hecho esta parte es aquí arriba de la torre por allí a ver por allí por ese caminito es donde normalmente subimos y allí arriba es donde está así donde está el fuego ahí es donde está veis la torre y ahí está el coliseo que hemos hecho no recordáis esta parte superior aquí que sería donde estaría el trono veis con los bailarines y bueno esta vez entrado para mostraros eso quiero que veáis a mirar de aquí arriba ahí está el puente puente largo tenía días que no había grabado conan lo siento y volveremos pero es que estado bastante bastante ocupado he pillado un esclavo que es un armero vamos a terminar de domarlo por decirlo de esa manera suena feo pero vamos a terminar de domarlo se está oscureciendo creo vamos a terminar de domar lo que en la rueda y tú que haces aquí toma toma vamos a hacer aprovechar de hacer comida porque tengo días sin entrar y vamos a poner a hacer la comidita uy tengo nueve para hacer comida sagrada voy a hacerlo antes que se anochezca voy a poner la rueda a hacer espera vamos a llenar esto de agüita perfecto y la rueda a ver cómo va este por la mitad iba cuando lo dejé vale por la mitad nuestra baja sin gritar sin gritar no grites vale vamos a cruzar para poner las carnes bendecidas estas bueno quiero dar las gracias por estar siempre allí por apoyarme viendo mis gameplay espero que este también te guste aún no lo he terminado no creas que me estoy despidiendo pero a ver cómo se ve la torre en la parte superior no se ve poco se ve poco vale este vamos a llevar la carne esta y que iba a comentar pues voy a seguir subiendo este este gameplay este voy a seguir subiendo esta serie no por mucho tiempo hasta que no agregué nuevos contenidos pero si lo voy a seguir subiendo no os preocupéis si siguen subiendo contenidos pues por supuesto seguiremos subiendo la vamos a hacer esta carne crear estas nueves ok y voy a tirar estas que están un poquito podridas estas que están un poquito podridas estas que están un poquito podridas esta podrida esta podrida esta que no me interesa alguien viene bueno este que puedo hacer para para reparar esta estas que tengo aquí vamos a repararlas siempre se me olvida lo del volumen pido disculpas ahora si se escucha mejor verdad los pasos y eso una nube y bueno estamos esperando que ponga nuevos contenidos han hecho algunos updates desde la última vez que jugamos han sido mejoras pero a nivel de corrección de errores realmente no he leído la última pero creo que no ha sido una mejora muy importante que te parece el puente a que te gusta bastante vale vamos a acercarnos para reparar las armaduras y cuando sea de día me voy a ir a buscar con otro esclavo a ver si consigo uno interesante esta vez conseguí el armero y creo que puede servirnos bastante ok vamos a cerrar la puerta eh y la puerta y la puerta ¿está cerrado o qué? oh oh un lag ha habido un problema ahí grande de lag creo que todavía el lag no lo creo que están resolviendo problemas de cómo entrar rápido pero lo que es ese lag no lo terminan de resolver bueno no voy a ponerme un poco a criticar el juego porque está bastante bien vamos a reparar entonces esta ¿la puedo reparar? sí no se ve pero se ha reparado esta no porque necesito ¿qué necesito? sí, claro ese cuero grueso creo ese también ese también es cuero grueso o es cuero normal creo que es cuero normal vamos a bajar a ver si hay quiero reparar toda mi ropita vamos bien a ver si hay aquí es este no este no es este no es normal vale pues nada vamos a poner aquí a hacer aquí hay sí creo ok lo que me falta es la madera lo que me falta es la madera pero igual lo vamos a poner a trabajar pero lo voy a reparar y luego ya los oh soltado que tonto soy bueno cogelo cogelo vale poniéndolo este igual necesito los oh steel board dios mío falta mucho material falta mucho material aquí se gasta material muchísimo vamos a ver si si pronto entrar los compis steel board ok ahora que me echan una mano a recoger materiales preparar ahora sí ya la cosa cambia ahora sí que estoy bonito bueno vamos a dejar aquí las barras aquí también aquí también vamos a esperar que pase la noche y volvemos para irnos a al poblado que está al lado os lo muestro aquí se ve ese poblado que está iluminado allá y allí vamos a buscar a ver que conseguimos bueno está comenzando a amanecer me estoy haciendo un hacha de acero estoy comenzando a hacer un hacha de acero para ir picando algunos algunos arbolitos y eso debería hacerme también una pica verdad bueno nos vamos hasta he visto volar unos unos animales es increíble logro solo entrar de verdad es horrible vale quitamos unas pinesitas unas carnes y nos vamos vamos a ver si podemos coger algún esclavito hola amigos va a tener que venir bien armado porque si me sorprende me va nada me hace daño y no quiero así que vamos poco a poco poco a poco ahí viene otro vale aprovechamos cogemos algo de carne huesitos piedras bueno como el peso lo puedo aguantar todavía perfectamente lo único que no tolero es el lag hay un tono cerado ahí delante creo que voy a intentar atar que suena una araña quizás si suena araña pero no son estas oh oh señores yo siento mucho esto no es mi culpa lo del lag es increíble es increíble voy a intentar recargarme un poco recargarme un poco porque creo que me tocará darle al rino ahí va bueno lo he esquivado pero me tengo que recuperar y voy a tomar agua para ponerme a punto a este le vamos a dar porque no quiero que después me sorprenda y este de verdad está esto feo la vida la tengo súper bajita vamos a consumir uno de estos que me da vida que me regeneró la salud cogemos ramita ahí está el poblado vamos es que de verdad vamos a coger esta espada ay que fastidio cuando se pone así ok me voy a curar un poco más un poquito más un poquito más un poquito más porque también me gustaría esto vamos a tirar vamos a coger la carne esta otra vez es que también me gustaría coger algún esclavo y para eso tengo que aguantar mira como me miran que suena unos pasos por ahí vale estoy listo vamos por lo menos a estos de delante hola no les estoy dando ¿qué pasa? o si no no entiendo esta pelea no lo entiendo hola ¿tú quién eres? ¿por qué es que pienso? vamos a matarla vamos a matarla pero me da igual ¿qué tiene este? veamos ¿qué tiene? maderita bien mira esta carne sagrada me la llevo ok ¿tú qué tienes? venga lo que me puedas dar no lo das que yo te voy a quitar la carne ok vámonos pa'lante vámonos pa'lante hay otro bailarín que no no lo quiero no quiero bailarín si hay un sacerdote es genial haz el fighter ¿no? por ver haz el fighter ¿mueve? ok ¿y tú qué eres? a ver ¿tú qué eres? vamos a coger el palo puede ser que se ha sentado ¿dónde está? mi palo aquí venga ¿tú qué eres? otro de armadura otro de armadura pues me lo llevo ¿qué vamos a hacer? otro de armadura me lo llevo para el otro te he cogido pero yo para el otro ¿cómo se llama? para la otra base venga ¿qué me das? y las flechitas poco a poco estoy teniendo flechitas ¿tú? ¿qué tienen por aquí? ¿qué tienes? ¿piedras? desapareció bueno venga que nos vamos vámonos ¿ves que le he dado el 3? que está seleccionado y me he cambiado la skin del arma ¿ves? la espada está redondita y el éster ok ahora sí venga vámonos vámonos vamos a llevarlo a la otra base y lo ponemos en la otra rueda uy el rino espero que no me venga a mí ahí viene creo viene el rino pero no quiero pelear con él ahora no ahora no hombre ¿qué pasa? ¿qué quieres? ¿qué quieres que te haga? vamos a darte con esta espada a ver si puede espero que no me maten a ti me va a matar ¿y el lag? no puede ser no nos quitas el esclavo el esclavo te lo quitaron no puede ser eso merece que te quede mira mira después de tanto buscar el esclavo bueno el esclavo ya yo lo tenía pero este viene y me lo quita no puede ser ay que rabio ¿lo quedó por ahí? se lo mataron bueno señores lo he intentado de todas maneras como estaba repetido me da un poco igual vamos a bajar por aquí y voy a buscarme en la chica ¿qué pasa? ¿qué quiere? carrillo toma 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 cariño voy a dejar la carne que rabio me da porque y el lag no ayuda no ayuda no sé si a vosotros le está pasando esto pero a mí sí ya lo veis mira mi ordenador está limpia la pan porque lo acabo de encender así que no importa uff seguramente me están siguiendo algún bicho mira ahí viene ¿ves? si hay que matarlo se le mata ven no quiere toma yo creo que debería haberme traído en vez de ese otro otro arquero ¿verdad? pero bueno no pasa nada vale carne carne y carne vamos a ay aquí no la carne va aquí la carne va aquí vamos a meterla ¿veis? el lag gigantesco ¿quién me pegue? ¿ocodrilo? ¿ocodrilo? no, no ¿ocodrilo? ¿qué se le pide? ¿dónde está la piedra? ahora son fuertes ¿eh? me van a matar uff me mataron increíble son fuertes ¿eh? ahora sí que los han puesto fuertes hoy estaba débil que también puede ser bueno señores yo voy a dejar el gameplay hasta aquí os doy las gracias por haberme acompañado espero que te haya gustado yo no me ha gustado mucho en realidad porque el lag no permite jugar es algo que ellos tienen que corregir y espero que lo hagan pronto porque la verdad es que el juego me gusta me gusta jugarlo pero así pues cuesta un poco vamos a ver si tengo alguna no, no tengo pues yo voy a dejarlo hasta aquí como dije mira, mira ha habido ahí un salto no sé si lo habéis visto bueno, hay muchos saltos donde otra vez vale quien quiere quien quiere quien quiere toma toma y toma este han habido muchos saltos de lag y de verdad no provoca jugar así pero bueno espero que la solucionen pronto como dije espero que te haya gustado yo este lo dejo hasta aquí y y bueno en el próximo me imagino que ya estará este este esclavito ya hecho ¿verdad? bueno hasta la próxima gente gracias por estar allí gracias por tu tiempo y mira el pelo de esta compártelo dale like coméntalo chao gente